Este jueves 29 de abril falleció la periodista Iliana Lacayo en el hospital Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields. Ella había sido internada un día antes a causa de un cuadro de neumonía, pero durante ese tiempo su salud se deterioró. Según fuentes cercanas a ella, comenzó a sentirse enferma una semana atrás, pero el médico que la atendió le dijo que no era COVID-19. Sin embargo, el fin de semana su salud desmejoró y tuvo que ser hospitalizada. Los médicos lograron estabilizarla a su ingreso, pero la noche de este miércoles se complicó y fue intubada la mañana de este jueves, pero no resistió. El nivel de oxígeno le bajó a 70, entonces ahí la tuvieron con oxígeno todo el día, se logró recuperar, estabilizar, pero en la noche se complicó. El diagnóstico era neumonía, entiendo que ayer le hicieron la prueba de COVID, pero no estaban los resultados, iban a estar hasta hoy. Sí fue trasladada e internada en la sala COVID del hospital Ernesto Sequeira. Iliana Lacayo era parte de la directiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. En 2019 estuvo exiliada en Costa Rica a causa de la represión de la dictadura. Lacayo es la segunda periodista de Bluefields que fallece a causa de la COVID-19. El 14 de junio de 2020 murió en el mismo hospital el periodista Sergio León, de 50 años de edad. Antes, falleció por COVID-19 Gustavo Bermúdez, director del programa radial Impacto 540 de Radio Corporación en mayo de 2020. Fuentes médicas revelaron a Confidencial el registro de más de 90 hospitalizaciones por COVID-19 entre la semana pasada y la actual. La mayoría se encuentra en los hospitales Fernando Vélez Pais y Alemán Nicaragüense. La unidad de cuidados intensivos del hospital Vélez Pais, que consta de 10 camas, estuvo ocupada en su totalidad la semana pasada y fallecieron tres pacientes. Además, otras 20 personas están ingresadas en la sala de COVID del mismo centro. En el Alemán Nicaragüense también se atienden 30 casos, aunque no hay detalles de la unidad de cuidados intensivos. Igualmente se registran hospitalizaciones por COVID-19 en el Hospital Vivian Pelas, Montespaña, Hospital Bautista, Cermesa de Masaya y el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León. El neumólogo Jorge Iván Miranda y el epidemiólogo Rafael Amador advirtieron de un aumento considerable de casos de COVID-19 en el programa esta noche. Hay un claro aumento de los casos y de la ocupación de camas, Carlos Fernando Chamorro en el sistema privado, el público y el seguro social. Hemos tenido, ahora que estamos leyendo que Costa Rica llegó a tener ocupación de camas críticas del 94%, nosotros hemos tenido 100% en esta semana y la semana anterior de ocupación de camas en algunas UCI de los hospitales más grandes y más importantes de Managua. Debemos de alertar que estamos en la misma situación y probablemente esté en Costa Rica, pero no se esté informando en la misma proporción. Recuerden que seguimos con el eterno problema del subregistro y la calidad de la información y lo más importante, el acceso a información objetiva. La Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional entregó a la Primera Secretaría de este Poder del Estado los dictámenes para el proceso de reformas a la ley electoral y las propuestas para magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral. En un proceso exprés, la diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, presidente de la Comisión, anunció en una breve rueda de prensa que ahora corresponde a la Junta Directiva del Parlamento, controlada por el orteguismo, llevar estos dictámenes a discusión al plenario. El Frente Sandinista incluyó siete propuestas de candidaturas cuyos nombres se mantuvieron en secreto. El partido que más presentó candidaturas fue el Partido Liberal Constitucionalista con 14 propuestas. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, descartó en entrevistas con BTN Noticias que al candidato a la presidencia que resulte electo del proceso de selección que harán como Alianza Ciudadana, sea sometido a competencia con el candidato electo por otros grupos opositores. Ya el 29 cerramos las inscripciones y quien se inscribió es el que va a competir y quien salga electo es el que va a ser el candidato de la Alianza Ciudadana. Monterrey señaló que la coalición nacional tendrá que decidir oficialmente si las organizaciones que la integran correrán en la casilla del Partido de Restauración Democrática. No obstante, resaltó que si por un milagro la coalición nacional decidiera incorporarse en la Alianza Ciudadana, ellos como organización los aceptarían. De esta manera, la presidenta de CxL descartó la posibilidad de que exista la selección de un candidato único de la oposición que corra en la casilla de su partido. Los nicaragüenses han disminuido su consumo de carne de pollo y han aumentado el consumo de huevo, según datos del Banco Central de Nicaragua. Empresarios y economistas aseguran que este cambio en los hábitos de consumo es una muestra del retroceso de la capacidad de compra de los ciudadanos. La crisis económica convirtió al huevo en un amortiguador para las restricciones de consumo de los nicaragüenses por ser un alimento más barato, aseguró un economista confidencial. La producción de huevo en el país creció un 4% en 2020, según el informe anual del Banco Central. El consumo de huevo está en aumento desde 2015, mientras que el de pollo registra caídas consecutivas en 2018, 2019 y 2020. En nuestro canal de YouTube te recomendamos ver la entrevista con la socióloga y experta en temas de seguridad ciudadana Elvira Cuadra sobre la responsabilidad del Ejército de Nicaragua en desarmar a los grupos irregulares y paramilitares.